Se puede amar en silencio Buenos Aires El aire ya no le alcanza Porque su piel no la tiene ella Porque su sonrisa la atormenta Mientras preparará la valija Que la lleva hacia la esperanza De dejar el amor en su casa Para volver a empezar Olvidándose que muere de amor Olvidándose de olvidar Huir de un no que no quiso escuchar Huir de una mano que no pudo tocar Mientras se recuesta en su recuerdo Mientras se seca por dentro Y al preparar esa valija Que la lleva hacia la esperanza De dejar el amor en su casa Para volver a empezar Olvidándose que muere de amor Olvidándose de olvidar Olvidándose que muere de amor Olvidándose de olvidar Se puede amar en silencio Se puede amar a la distancia Olvidándose que muere de amor Olvidándose que muere de amor